De la mano del profesor. Confuso. Yo les decía que era muy partidario del diálogo, sobre todo cuando teníamos un auditorio bastante disímil en cuanto a formación, a carrera, etc. Si a alguien de su lectura le quedó alguna duda. Ajá. Bueno, la dama, dime. ¿Quién pidió? ¿Quién pidió? Bueno, dale, dale. ¿No? Tú, tú, tú. Cristina. Vale, bueno, yo estoy en un proceso de salud que tengo una fractura en mi brazo y me estoy recuperando y el confinamiento y el COVID que también tuve que guardar aislamiento y todo eso. Entonces, estoy recuperándome físicamente de una, de un periodo muy largo que viene desde el 2 de febrero. Pero entonces tampoco tengo, aunque yo me quiera sobreponer, ánimo, ¿no? De dedicarme profundamente. Y esto me está, y yo estoy encantada de estar con ustedes. Y entonces he llegado a la parte 2 de la política del libro. Y entonces, que es nada, ¿no? De verdad. O sea, me siento vergüenza decir que no he podido leer más como hubiera querido. Pero yo crecí en una casa, cuando era adolescente, de que vivía política muy de cerca. Porque mi mamá era, es, bueno, ahora está muy apagadita, pero era una luchadora, ¿no? Era una independiente, no sé qué, buscando cosas por Trujillo, peleando, cuando, por universidad, por no sé qué más. Entonces, pero eso la llevó a un cargo que me llevó a conocer a mí, en clave familiar, el día al día de una mujer en la política venezolana, ¿verdad? Que tenía la reunión con el, con el, todo el equipo directivo de, el director de obras públicas, el director de no sé qué, el director de no sé qué más. Y ella, una mujer, entonces, bueno, pues, se levantaba seis hijos y tal, y le, le estaban peinando mientras después estaba en la, en la reunión de, de gabinete. Y que después, y que después, y entonces, yo viví la, la política de una manera muy, yo creo que como les, como, como yo entendía la política mezquina, machista, oportunista, lamentablemente, y entonces, yo quiero agradecerle este curso de que me ha cambiado a mí, en la lectura de ese, de ese hermoso material de apoyo, el concepto de, de hacer política. Porque en mi casa, porque en mi casa, mi marido, eh, está todo el día siguiendo el día a día, a su vez en Venezuela con cambio de horario, a su vez en España, el todo lo que está pasando, no sé qué. Y a mí, yo estoy tan cansada, porque lo viví tan de cerca, porque era tan mezquino, y más con una mujer. Entonces, eh, te agradezco, de verdad, el material que nos han mandado, porque en las palabras iniciales ya, abre un camino para una, pues, ¿cómo puedo decir? Porque Inverbe se decía cuando uno era pequeñito y tal, pero es así como una neófita. Yo soy una neófita, yo estudié arquitectura, diseño gráfico, eh, escribía desde pequeña y tal, y entonces, lamento que mi formación es científica, y no me dieron filosofía. Entonces, yo me he buscado la filosofía porque entiendo que enseña a vivir. Y este curso, para mí, está siendo un regalo. Y entonces, lo de la política, volviendo, porque yo soy digresiva, de una familia muy contadora, pero, eh, para decir, ¿qué puedo decir? Pues sí, que a mí, yo creo que es fundamental, eh, que, que, que te cambie la orientación de lo que es, de lo que puede ser la política, y de lo que no es, en la práctica, casi. En la práctica comunal, en la práctica social, puede que sí, porque hay un ente, porque hay, hay tal, porque lo has elegido, o no, como en el caso de nuestra tierra, ¿no? Y entonces, eh, ha sido muy revelador, y yo quiero darles las gracias, pues, porque me ha cambiado. Está bien, ok. ¿Vale? ¿Tú, Carlos? Carlos. Tenía una pregunta sobre la moral, que, bueno, quería saber si tenías algunas recomendaciones, si queríamos vivir, o tener una moral más consciente, o un sentido de moral más, eh, digamos, sólido. O sea, o sea, por lo menos, yo considero que actúa de una manera moral, pero no consciente. O sea, tengo reglas que me, me, me impongo a mí mismo para actuar de una manera, eh, civilizada y correcta, más no, no siempre lo hago de una manera consciente. Entonces, la pregunta que le quería hacer era, ¿cómo hacemos para tener un código moral, o reglas morales que nos, más, sí, más sólidas, o qué, 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 qué guianzas, qué, qué comentarios nos puede dar con respecto a eso? Bueno, respecto a esta segunda pregunta, esta moral que se, que expresa el autor, porque hay muchas formas de moral, hay toda una historia inagotable de la moral, bueno, y basta que miremos el mundo y las diversas sociedades para ver que, que hay morales no sólo muy distintas, sino a veces contrapuestas, pues, ¿no? Pascal decía, lo que de este lado del río es un mérito, ¿verdad? Podría ser un crimen del otro lado del río. Pero esta moral es una moral dura, una moral bastante exigente. Fíjate que en la moral, en esta moral, no hay ni recompensas ni castigos. Es decir, yo actúo moralmente, cuando actúo moralmente, cuando me puedo juzgar moralmente, es cuando no me mueve, digamos, en mi decisión, en mi elección de una u otra opción moral, ningún deseo de bienestar o ninguna manera de evitar, digamos, un castigo, ¿no? O sea, yo no soy moral si yo no robo porque hay un policía en la esquina. Simplemente es un señor prudente que no se riega a que lo metan preso. Es decir, ahí no hay ninguna libertad, ¿verdad? Ninguna decisión propia, sino un cálculo, ¿verdad? O sea, en cambio, moral, moral sería aquello cuando yo decido, sin atender a las consecuencias de mi acto. Si doy dinero para que en la iglesia o en cualquier otro lugar se me tenga por un señor adivoso, o veneroso, etcétera, no estoy actuando moralmente. Entonces, solamente actúo moralmente cuando obedezco un mandato que yo creo libremente que es justo o es injusto, o rechazo a algo que es injusto, ¿no? Eso es una moral bastante dura. Es una moral kantiana en el fondo, ¿no? Entonces, el... Bueno, digamos, ese primer punto... Ahora, ¿cómo se constituye? Sería el segundo, como la estructura del capítulo. ¿Cómo se constituye ese imperativo moral, no? Que no es caprichoso, no es lo que yo quiera considerar moralmente algo o no moral o inmoral. Sino en la medida en que aquella máxima, se dice moral, o aquel mandato por el cual yo actúo, que acato o rechazo, yo tengo que hacer de eso algo que debería ser universal, es decir, válido para todos los hombres. Es decir, yo no debo mentir, pero esto no es caprichoso, ¿verdad? No debo mentir, no porque esto me pueda traer prejuicios y la gente diga que yo soy un mentiroso o viceversa, sino porque no es vivible, ¿verdad? No es concebible una sociedad de la mentira, en que todo el mundo se mienta, o en que no haya criterios para discernir entre las verdades o las mentiras, ¿verdad? Yo ponía un ejemplo así muy simple, si te pregunto la hora y tú me dices que son las cuatro y cuarto, yo te creo, ¿no? En principio. Puede que me mienta, sin duda, pero hay como una especie de credibilidad ambiente, ¿verdad? Que hace que, al menos en ciertas cosas, los hombres podamos funcionar más o menos mancomunadamente, ¿no? Si no, la sociedad fuera imposible, ¿verdad? Una sociedad mentirosa sería una sociedad totalmente frágil, totalmente en que la cohesión entre los individuos, el trabajo colectivo, etc., etc., sería imposible. Por eso, por ejemplo, es bastante grave eso que solemos oír muy a menudo de que vivimos en la sociedad de la posverdad, es decir, una sociedad donde la mentira parece campear con toda libertad. Creo, Marianela, que es el Washington Post el que le lleva la cuenta de las mentiras de Bush, ¿no? Perdón, de Trump. O sea, que ya son miles de mentiras en el tiempo que tiene gobernando, ¿no? Mentiras flagrantes, comprobables. Comprobables, sí. Entonces, digamos, no es tontería que hayamos entrado en un periodo de la historia en que esto pareciera ser una característica, ¿verdad? De las redes, de los medios, en fin. Cualquiera que sea de las razones, pero que de la desconfianza, ¿verdad? Entonces, bueno, la cohesión humana, la humanidad como ente, ¿verdad? Se fractura, se debilita, se complica mucho, ¿no? Pero, en principio, esto es una moral, ¿verdad? Que no atiende, vamos a decir, a sus resultados. Hay morales del otro extremo, ¿verdad? Lo que se llama el pragmatismo, por ejemplo. El pragmatismo mide el valor de una acción, de una decisión, por los beneficios o, por el contrario, los males que causa. Cualquiera que sea la intención con que el señor actúe, eso sería el extremo opuesto, ¿no? Algo es bueno, algo es moralmente satisfactorio, cuando los resultados son beneficiosos a la colectividad. El cambio aquí, ¿verdad? ¿Perdón? Yo creo que, encima de todos nosotros, judeos, cristianos, grecos, romanos, etc., está Abraham, cuando Abraham, por eso son las religiones abrámicas, es decir, el gran problema que es que va a matar a su único hijo. No lo hace. Pero el problema moral ahí es terrible, ¿no? No conozco nada más terrible que esa propuesta invescente que le hace Jehová. Sí, sí, está bien. Sería un caso como muy extremo, pero yo ponía el ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Si yo tengo o fulanita tiene una hijita pequeña, ¿verdad? O un hijito pequeño. Si se queda con él y no va a ver la película que supuestamente quería ver, pues, si ahí hay un un placer en ella, superior, el estar con su hija o con su hijo, y no ir a la película, o es mayor el placer estar con su hijo y pasar la velada con su hijo, tampoco es moral. Es un acto perfectamente egoísta, un acto en que uno busca el propio beneficio y no la obediencia, digamos, a la ley moral, ¿no? No es un acto inmoral, por supuesto, es un acto positivo, es un acto bueno, es un acto de una buena madre, pero no podríamos decir que es un acto en que ella actúa obedeciendo una ley moral, ¿verdad? Y solo por obediencia a ese mandato. Ella está también cediendo a su inclinación, a su placer, a su beneficio, a pasarla bien, digamos, ¿no? Entonces, de manera que se pueden llegar casi a contradicciones, ¿verdad? Muy fuertes, ¿no? Khan llega a decir, ¿verdad? Si alguien viene a buscar a mi mejor amigo que está escondido en mi casa y me dice, ahí está ese señor, ¿verdad? O me pregunta si está ese señor, yo debo decirle que sí. es casi monstruoso esto, ¿no? Pero la sociedad se sostiene sobre esta posibilidad de universalizar ciertas conductas, ciertas... Si no, sería como una especie de caos, ¿verdad? Bueno, olvidemos un poco este extremo kantiano que es bastante poco efectivo, después trató un poco de enderezarlo. Pero en general, ¿verdad? Yo actúo moralmente cuando libremente, en coacción alguna, sin pensar en los resultados, yo obedezco un mandato que creo que es no solo para mí, sino universal. Yo soy, Sartre lo dice, un pequeño dios, ¿verdad? Yo hago la ley moral. Esto que me permite a mí actuar en un momento determinado, yo lo convierto en la ley para todos los hombres. Si yo me caso, es porque yo considero que el matrimonio es una buena cosa para todos, no solo para mí, ¿verdad? Entonces, yo hago una especie de legislación universal, ¿verdad? No solo hago mi propio, mi propia ley, que sería muy hipócrita si yo hiciera cosas que solo tienen que ver conmigo. Es decir, yo también actúo moralmente en función del otro. Es decir, justamente la moral es la manera de vincularme con el otro, con la humanidad, con el semejante, etc. Por eso es una moral que no es una moral suave, ¿verdad? No es una moral... En ciertas morales inglesas, por ejemplo, el sentimiento de la madre por el hijo que se queda por el placer de estar con su hijo es moral, porque hay sentimientos que son morales, porque hay una especie de educación sentimental, ¿verdad? En que yo trabajo, refino mi manera de sentir, de vincularme efectivamente con los demás, que también bien por mis sentimientos, también por mis deseos, ¿verdad? Puedo alcanzar el plano moral. En canes riguroso es solamente por un acto puramente racional. Entonces, es una moral dura, ¿verdad? Es una moral muy exigente, muy fuerte, ¿no? De manera que no te preocupes, probablemente tu moral es más menos feroz que la decante. Bueno, respecto a la política, sí, aquí hay una concepción política. Él es un social demócrata, digamos, ¿no? Un hombre de centro izquierda. Y bueno, como ven, la política es la reguladora de la pluralidad de la sociedad y de la conflictividad de la sociedad. si no hubiese política, hubiese guerra, violencia. Cuando yo tengo normas políticas, estructuras políticas, instituciones políticas, yo permito que las contradicciones inevitables que hay entre la pluralidad humana que somos, ¿verdad? Que cada uno tiene sus intereses, su manera de ver el mundo, su moralidad, etcétera. La política funciona como una especie de regulador, ¿verdad? Una especie de regulador que evita que las contradicciones se solucionen de manera violenta. Hay esa concepción de Hobbes, ¿verdad? Que es muy útil. Hobbes piensa, ¿verdad? Que si uno deja a los hombres en lo que él llama el estado de naturaleza, es decir, liberados a su propia subjetividad, a su propio caprichos, a su propia voluntad, es el caos, ¿verdad? Es la guerra de todos contra todos, ¿verdad? Es la violencia y posiblemente la destrucción de la sociedad. El estado, ¿verdad? Es el que impide que estos señores un poco brutales, ¿verdad? somos los seres humanos, nos matemos los unos a los otros. Es decir, es un regulador de la... En el caso de Hobbes tenía una imagen muy dura de los seres humanos, ¿verdad? La famosa frase del hombre es el lobo del hombre, ¿verdad? Somos lobos, somos feroces. Entonces, el estado hobbesiano, ¿verdad? Es un estado duro, es un estado dictatorial, en este caso monárquico, que impone leyes para que las bestias, ¿verdad? No se remetan entre sí. O sea, en la medida que nosotros consideremos al ser humano como más o menos bueno, yo no sé cómo lo consideran ustedes, pero fíjense, el autor dice un pasaje del libro que él no tiene muy buena impresión de lo que somos humanos. Bueno, y algunas barbaridades que hemos hecho en este planeta, ¿verdad? Y seguimos haciendo y posiblemente seguiremos haciendo, al menos según Freud. Hay una tendencia tanática en nosotros, ¿no? a destruir que no es accidental, que no es social, que no es que está inscrita en nuestra naturaleza y es irrevocable, así como es la libido, el amor, etc. también el deseo de violencia y de destrucción es consustancial a nuestra manera de ser y lo hemos demostrado flagrantemente, ¿no? Nos hemos matado por centenas o miles de millones de que estamos en este planeta. el siglo pasado fue una orgía de muertes, ¿verdad? Posiblemente centenas de millones de muertes y bueno, y seguimos practicando haciendo bombas atómicas, tratando de destruir el planeta, etc. De manera que pero de acuerdo a que digamos a que yo ponga el énfasis sobre la parte destructiva, la parte constructiva del hombre, la parte social, la parte comunitaria del hombre, yo tendría sociedades más suaves o más duras. Recuérdense por ejemplo en Venezuela comienzo de siglo positivismo hay una concepción muy peyorativa del venezolano el venezolano es flojo, el venezolano es inculto, el venezolano es poco laborioso, poco sociable, etc. De manera que la única forma de más o menos canalizarlo hacia ideales e intereses positivos para la nación es el general Gómez. Vallenilla y Alán y muy ilustres pensadores sabían o parecía que sabían pensar y escribir concibieron que solamente mediante la dictadura nosotros podríamos conseguir un venezolano más o menos civilizado pero si lo dejábamos a su instinto a su naturaleza pues jamás construiríamos país alguno ni nada por el estilo bueno en ese sentido la política vista esta perspectiva digo yo que ilumina un poco el panorama lo ilumina en el sentido en que en que somos conflictivos de alguna forma estructuralmente conflictivos aún sin valorar nuestras tendencias últimas nuestros líbidos nuestros impulsos primarios tenemos intereses sumamente diversos y concepciones del mundo sumamente opuestas y de manera que la manera de conciliar esto de transar de negociar de dialogar soluciones no violentas es la política es el arte de la política cuando cesa la política viene la guerra viene la violencia bueno esa es una muy usual concepción de la política y tomada en su obviedad en su sencillez es seguramente absolutamente cierta y absolutamente pragmática pero fíjense como estamos en el plano de la política en otro plano que el de la moral en la política si yo soy yo actúo verdad de acuerdo a mis vínculos exteriores con los otros los otros de cierto modo son mis jueces son los que me apoyan o me rechazan etc yo busco efectos los políticos son pragmáticos no actúan en ese purismo que es propio de este tipo de moral cuando yo actúo moralmente yo soy el hombre invisible yo puedo hacer lo que me da la gana porque nadie me ve por lo tanto nadie me puede castigar ni nadie me puede premiar entonces simplemente actúo por lo por mi libertad actúo en plena libertad en el caso de la política de todo lo contrario yo estoy jugando con otros jugadores y apostadores verdad cuyos intereses no son necesariamente los míos y muchas veces contrapuestos llegamos a un pacto para que estos intereses contrapuestos no se conviertan en armas y en destrucción y en violencia contra la sociedad bueno quizás algo pueda resumir un poco de esa lectura yo les quería insistir mucho en un punto porque es el punto de llegada lo que hay de peculiar en esta filosofía él mismo lo dice pues lo dice de manera muy clara y explícita es que a las funciones digamos más o menos tradicionales de la filosofía preguntarse por el conocimiento por la moral por la política por la estética por la metafísica que serían los conceptos más generales digamos que rigen la vida humana o el sentido de la vida humana hay hay un punto que él cree que que no está en toda la filosofía que es el punto de la felicidad que es el punto de la sabiduría la filosofía es amor a la sabiduría por supuesto etnológicamente pero la sabiduría no es filosofía la sabiduría es un punto como de llegada a través de la filosofía que la sabiduría es la es la manera de saber vivir vivir de la mejor manera posible es saber conducir nuestra vida de manera que tengamos el máximo de goce y el y el menor número de 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 dolores o o en todo caso sepamos dominarlos atemperarlos asimilarlos etcétera ¿no? hacernos una buena vida es decir incluso podríamos decir que esa esa sabiduría ¿verdad? la cual nos conduce la filosofía no es un saber teórico en el sentido estricto como otra forma de conocimiento de la ciencia o de la o de la misma filosofía sino tiene un sentido pragmático ¿no? un sentido de conducir mis mis acciones mi vida etcétera de manera tal que que yo la pase lo mejor que pueda en este mundo que es sumamente complejo y que es sumamente ambiguo y doloroso en cierta medida ¿verdad? entonces ¿cómo llegar a esa especie de felicidad? felicidad que por lo pronto no es absoluta ni puede serlo ni eliminará todos los elementos negativos y dolorosos que hay en nuestra vida etcétera que sin duda los habrá en todas los hay en todas las vidas sin embargo logremos un máximo de bienestar para llegar a ese punto a ese capítulo de la filosofía por ejemplo él considera que Kant por ejemplo ve tres grandes capítulos de la filosofía que es lo que conocemos ¿verdad? sería la crítica de la razón pura ¿qué debemos hacer? ¿verdad? que sería la crítica de la razón práctica y ¿qué podemos esperar de la vida? ¿no? que es el tema de Dios el tema de la ética etcétera es la crítica del juicio bueno en este caso ¿verdad? a esos tres capítulos que nos resta importancia y le da pues el lugar debido ahí en el libro que han consultado a este último capítulo que podría ser una simpleza también ¿verdad? ¿qué otra cosa le podemos pedir un saber que nos nos ayude a vivir de la mejor manera posible? ¿qué ganaríamos con conocer muchas cosas o grandes cosas si eso no conduce a nada que no no sea beneficioso ¿verdad? entonces esta filosofía ¿verdad? que que quizás son recientes bueno de alguna forma remiten a una tradición ¿verdad? que quizás comienza con los estoicos con los epicúreos con el mismo Spinoza con Montaigne lo hemos citado en el libro podría ser Pascal de alguna forma que retoma un poco este sentido más 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 utilitario de la filosofía más práctico de la filosofía ¿no? vivimos en el mundo de la felicidad ¿verdad? yo diría que no sé mediados del siglo pasado después de la guerra mundial la venta la industria de la felicidad es una 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 de las grandes industrias ¿verdad? que tiene que ver con el gran desarrollo mediático con la publicidad etcétera ¿no? todos estamos como obligados a ser felices ¿verdad? y nos hacemos felices con las cosas más banales y menos trascendentales ¿verdad? es por esto que estas filosofías que yo considero que son rigurosas ¿verdad? que son que son racionales en sentido estricto son en cierto modo una crítica a lo que a lo que él llama la ilusión es decir a estas falsas imágenes de felicidad esto de verdad que es una industria que pasa por todos los niveles ¿verdad? y por todas sus formas y por yo diría estructuras incluso bastante acabadas como la psicología positiva o ¿cómo se llama el señor que escribe los domingos en el nacional Cala que era de se llama así ¿no? sí sí que era previamente de de CNN de CNN bueno yo le pregunté por qué metían a ese señor ahí que decía tantas necesidades y me dieron bueno porque te leen 10 veces lo que te leen a ti es decir es toda una una forma de ver el mundo que se ha difundido mucho entonces estas formas son ya verán mucho más severas ¿verdad? bueno al final uno dice bueno cuán feliz se puede ser de esta manera digamos es decir porque bueno hay una gran aceptación digamos de los elementos perjudiciales a nuestro a nuestra residencia en la tierra para para llegar y trazar algún camino aunque todos los capítulos supuestos tienen que ver unos con otros pero quizás el capítulo del amor es el capítulo más ligado digamos al concepto de felicidad de manera que habría que prestarle especial atención al concepto de amor y sobre todo incluso al concepto de amor tu curvo el concepto de amor de pareja aunque el concepto de amor está entendido en un sentido muy amplio en un sentido de la libido freudiana por ejemplo si amor es todo lo que me vincula verdad con con el exterior de manera positiva yo amo el fútbol yo amo leer yo amo jugar dominó yo amo a mis hijos etc es el deseo podríamos decir o es la libido que me vincula entonces al mundo exterior a los otros la depresión la depresión clínica severa verdad es la pérdida del amor hoy la llama la pérdida del deseo verdad en que yo no amo nada ni a ni a mí mismo yo he tenido amigos grandes amigos que he visto cómo funciona ese mecanismo verdad hay como una desconexión con el mundo mis vínculos con el mundo se pierden por completo si nada me interesa así que hay una especie de vacío afectivo que que no me impide relacionarme con cualquier realidad que me sea exterior ahora hay un concepto que no es fácil de aprender que es el concepto de deseo ya usando un término como predicción yo lo sugerí el otro vez o lo lo enuncié el otro vez que pueda haber una concepción negativa del deseo no sé si yo me hice entender y si no me hice entender me gustaría que alguien me lo dijera el deseo podía ser siempre un fracaso podía ser siempre un fracaso porque en la medida en que yo realizo el deseo el deseo es el deseo de algo que no tengo si no si lo tuviera no lo deseara en ese sentido fuerte la palabra pues bien eso que yo deseo por ejemplo el deseo sexual el hambre por ejemplo y cualquier otra forma del deseo que sucede cuando yo lo colmo cuando yo lo realizo simplemente desaparece si yo tengo deseos de comer ¿verdad? muchos deseos de comer y como pues ya no tengo deseos de comer tan sencillo y tautológico como eso un amigo decía que las cuentas de los restaurantes debían pasar al principio no al final porque al final ya uno no tiene ningún deseo de comer y y hasta piensa que se hubiese podido ahorrar lo costoso que resultan en todo caso los restaurantes nacionales bueno en el caso del sexo se habla de la pequeña muerte es la idea de que realizando acabamos con el deseo si esto es así hay una concepción bastante pesimista del hombre y esta concepción es tan permanente tan insistente que viene de Platón mismo ahora y llega digamos hasta nuestro día por ejemplo en el caso de Sartre muy reiterado quizás ahora se entiende más la muy paradójica frase de Bernard Shaw que yo citaba el hombre tiene dos tragedias desear lo que no tiene sería la definición misma de deseo y y tener lo que desea Fernando pero hay un temita que creo que no puede pasar por debajo y es el hecho de que en última instancia hay una percepción de valor en el deseo en la medida en que deseo algo es porque le atribuyo un valor y en última instancia eso es un poco el resorte sobre el cual cosas tan importantes como el progreso humano estarían se predicarían no digo no sé hasta qué punto esa concepción tan negativa del deseo no estoy tan no sé si estoy de acuerdo con el hecho de que se agota en sí mismo es decir me parece que el tema del valor no puede pasar desapercibido no con Teponville tampoco está de acuerdo pero sí es una línea muy prolongada y muy intensa de desarrollo bueno el hombre sería digamos una especie de eterno insatisfecho es decir sería frustrante siempre el deseo bueno fíjate esa frase tan tajante que está en el libro digamos en el caso de las relaciones amorosas entre los seres humanos sería lo que corresponde a eros digamos al concepto de erotismo digamos si el erotismo es desear lo que no tengo ¿verdad? bueno él llega a decir no hay relación pasional si por relación pasional entendemos una relación fuertemente erótica etcétera no hay relación pasional feliz si no la hay porque mientras no tengo el objeto el oscuro objeto del deseo cineasta soy infeliz y cuando lo tengo me fastidio son palabras del señor Ponte Juan que son las parejas que se aburren al tiempo cuando ya la la pasión erótica se amortigua hasta milana se se deshace entonces los grandes los grandes amores las grandes pasiones son trágicas en que yo no logro nunca el deseo en que hay una inmensa frustración que me impide llegar a aprender lo que deseo si esto es así verdad el el concepto de amor de pareja entra como en conflicto él ha trabajado en otros libros las relaciones de pareja por ejemplo ahora él si cree que puede haber una pareja feliz una pareja prolongada feliz que entonces en estos términos que estamos hablando un poco abstracto significaría en disfrutar de lo que tengo no de lo que no tengo él dice eso es posible claro supongamos que es un hecho que con el tiempo la intensidad sexual disminuye o se atenúa o pero es posible verdad no solo mantenerla en cierta medida por supuesto sino crear un tipo de relación que no es necesariamente erótica o que no es absolutamente erótica que es la otra que él llama con término griego philia que no en vano se ha traducido nuestro idioma como amistad un cierto afecto hacia una cierta cosa cinefílico amo el cine me gusta el cine salvo en casos extremos como el de con cari que ha visto todas las películas que por ver en este mundo no sé si es erótico me temo que es muy probable pero esa filía es otra cosa Fernando es que los mejores momentos de esta vida transcurren a oscuras sí o transcurrían yo la sala de cine la estoy viendo muy complicada con el coronavirus pero bueno eso sería el secreto de encontrar esa filía aplicada en este caso a la pareja también es aplicable a la amistad a los hijos a los familiares a las causas etcétera pero en el caso de la pareja es la posibilidad de una relación pero en un momento lo uso un término amistad amorosa o o llego a usar la expresión no puede haber mejor amigo que mi pareja porque en todo caso si bien puedo tener mejores relaciones en algún nivel con otra persona o persona en ese caso la relación entra en niveles de intimidad que no entran otras relaciones y por lo tanto es de una plenitud y una amplitud sobre todo sumamente grande pero ya no es está en la misma categoría de Eros Eros tiene un límite y y se trastoca de alguna forma en esta filía o en una de las formas de la filía ese homosexualismo que Freud llamaba el falso homosexualismo de los griegos tiene mucho que ver con esto en el mancebo el el mayor o el sabio etcétera encuentra un tipo de comunicación que no encuentra con la mujer por ejemplo entonces no tanto está buscando la persona del mismo sexo sino muchas veces personas del otro sexo en muchas descripciones del 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 Efebo son lo que se valora son virtudes femeninas lo terzo el de la piel la falta de barba de elementos de tipo masculino digamos el estilismo del cuerpo no los elementos típicos del del varón bueno digamos la filía sería una forma de encontrar una relación una relación feliz de pareja eso significa que yo he aprendido de alguna forma a valorar lo que tengo no ansiar lo que no tengo ahora y y a dedicarme a lo que tengo si bueno el don Juan es el que dice bueno hay tantas verdad que me voy a dedicar yo a una y tanto tiempo si hay otras opciones si hay otras aventuras si hay otros deseos que van a ser siempre frustrantes verdad Casanova siempre es un fracaso es un fracaso un proyecto entonces en general verdad es esto va a tener también vinculaciones con el tiempo ya dijimos que el tiempo un poco de la manera budista en el caso de Conte Fonville aparece como como el presente el tiempo real que vivimos el tiempo vivido es un tiempo presente el futuro no existe todavía y el pasado ya no existe entonces yo siempre vivo en presente en presente como que se va rodando lo cual no implica que no exista el tiempo exterior y por supuesto el deterioro de mi tiempo de mi vida y el fin de mi vida y de toda vida pero no sé si me explico es una forma humana subjetiva de organizar el tiempo ese tiempo exterior que no sabemos cómo es y que nosotros ordenamos ayer hoy y mañana pasado presente y futuro pero de suyo el pasado no existe podemos preguntarnos en qué sentido somos nosotros nuestro pasado una pregunta preciosa pregunta el de la nada de sartre bueno sartre usaron una fórmula muy rebuscada ontológicamente que dice el pasado es aquello que somos porque lo somos parte de nosotros no siéndolo es una especie de contradicción ¿no? el pasado sí por ejemplo él dice hay casos muy curiosos cuando alguien hace algo por ejemplo en un estado de bueno el ejemplo que él pone en un estado de descontrol afectivo de ira por ejemplo muy fuerte de sentirse muy agredido etcétera y por ejemplo mata es muy probable que al día siguiente diga ese no soy yo eso no tiene nada que hay conmigo ¿verdad? fue un momento de locura de descontrol de pérdida de racionalidad etcétera eso es un acto de mala fe César yo sí maté a esa persona y decidí libremente matarla pero pero digamos también yo no soy el pasado es también de mala fe lo que él llama el hombre del pasado ¿no? el coronel no tiene quien le jiva de de García Márquez ¿no? que no vive sino para un pasado glorioso medio glorioso que que ya no va a volver y él no se atreve a asumir su presente un poco triste y un poco gris etcétera esperando que de alguna forma retorne ese pasado en que le está anclado pues está metido ¿verdad? eso sería negar la libertad que es el pecado a madre que se hace siempre que es el único que podemos cometer de manera que somos el pasado de una forma muy curiosa en todo caso ¿no? está ahí pero ¿cómo está? cuidado cuidado porque puede estar de una manera muy muy fuerte ¿verdad? por ejemplo en el psicoanálisis bueno por ahí a los 4 o 5 años ya nosotros estamos bastante hechecitos ¿no? nuestra sexualidad por ejemplo está definida y quizás muchos de los rasgos fundamentales en nuestro carácter lo que hacemos es repetirlo a través del futuro ¿no? o sea que el pasado ahí pesaría de manera muy muy fuerte ¿no? sobre nuestra contextura presente igualmente en el conductismo ¿verdad? aprendemos algunos vínculos entre estímulos y repuestas que luego se repiten y que el psicólogo supuestamente algún día puede rehacer o deshacer etc ¿no? entonces ¿en qué sentido somos el pasado? para Sartre no para Sartre digamos siempre somos libertad ¿verdad? en cada momento podemos rehacer reinventar etc un poco como a partir de no diría de cero ¿verdad? pero pero sí sin que el pasado sea determinante en mi elección en mi decisión etc o inventar el futuro cuando aquel personaje le pregunta que si él va a la guerra y abandona a su madre su madre va a morir porque está anciana porque está enferma etc pero a la vez quería ir a la guerra y afrontar su país a Francia etc que perdió perdió un hermano en la guerra los dos valores son muy muy diferentes de diferentes niveles y muy fuertes ambos el amor a la madre y la vida de la madre y el amor a su país el deseo casi heroico de luchar por su país y Sartre le dice un poco bueno que hago le dice entonces le dice invente invente no puedo decirle que hace es decir hágalo libremente y coja pero cualquiera que sea ese pasado no 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 está ahí de una manera muy muy peculiar en nosotros ¿no? pero el futuro tampoco es muy muy amable para para Conte Pondwilber el futuro es el miedo a mí me puede dar coronavirus ¿no? quien quita porque salgo a la esquina que he hecho una gotícula invisible que me entonces donde podemos encontrar eso parecido a la felicidad es en ese presente asimilando en ese presente el futuro es la ilusión es la esperanza sin sustento ¿verdad? ojalá yo me consiguiera me ganara buen dinero ojalá pudiera yo encontrar a alguien que me quisiese plenamente etc no no vamos a ser felices cuando tengamos o nos conformemos con lo que tenemos en el presente hay una frase dos palabritas extraordinarias de de Nietzsche que son todo un tratado de filosofía que se que él llama lo que él llamaba amor fatig ¿verdad? amor a los hechos nosotros tenemos que amar ¿verdad? no solo tolerar o no solamente acoplarnos a sino amar todo lo que nos sucede bueno y malo eso sería como una especie de sabiduría fundamental para ¿qué sentido tendría decir bueno y si me hubiera pasado de otra manera y si no hubiera muerto fulano o familiar o ¿no? esta es mi vida ¿verdad? y no otra y no voy a tener otra y eso y eso que tengo ¿verdad? es recaso a ti yo vital debo amarlo como amo a mi hijo aunque no sea el más inteligente del mundo ni el más bello ni el más brillante yo amo mi vida y no puedo sino amarla ¿verdad? o o si no entrar por vías muy oscuras muy bueno eso tiene que ver un poco con vivir ese presente ¿verdad? y no en la ilusión o en la esperanza o en el futuro o alada en fin etcétera ni atado digamos a un pasado que pudiera ser más amable o más confortable y allí ¿verdad? vermelas con 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 mi vida ¿verdad? otra palabra que va a ser aquí fundamental es la verdad aunque parezca un poco perogruyesco ¿verdad? yo solo puedo ser feliz ¿verdad? cuando yo acepto la verdad ¿verdad? todos tratamos a veces de eludir la verdad ¿verdad? y darle un cierto tono más agradable o menos duro a ciertos acontecimientos ¿verdad? o eludir ciertas responsabilidades nuestras no hay que enfrentar la verdad y solo con esa verdad aceptando esa verdad puedo encontrar esa felicidad ¿verdad? si es una cosa esto no está muy lejos de muchas cosas pero por ejemplo el psicoanálisis es eso yo me he inventado un bote de cuentos ¿verdad? para explicar mi vida para racionalizar mi vida etc bueno ¿qué es lo que hace el psicoanalista? poneme si no es esto tu verdad es esta ahora yo puedo encontrar fórmulas más cómodas más más apacibles más reconfortantes de lo que me pasó yo cuando salgo de la infancia ¿verdad? escribo o escribo mentalmente lo que llama Freud la novela de la infancia ¿no? es decir yo me doy una cierta imagen de mi infancia muy edulcorada ¿verdad? muy anecdótica muy simpática y quizás lo que nos revela la experiencia analítica es que las cosas no eran tan bonitas como uno pensaba ni que mi papá tomaba mucho y que alegre era y que efectivo bueno eso causaba muchos sufrimientos en el hogar o mi madre o mi madre era muy ingenua o muy no también eso hizo daño en la pareja hizo daño en la relación con los hijos entonces voy voy rehaciendo un mundo ¿verdad? en que recuerdo y recuerdo de verdad porque la verdad está digamos bloqueada la verdad y entonces digamos el proceso del psicoanálisis no es sino recuperar esa verdad y solo en esa verdad yo puedo encontrar una cierta plenitud y una cierta apertura ¿no? bueno igualmente aquí ¿verdad? solamente la felicidad no tiene que ver con la ilusión no tiene que ver con 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 los pajaritos preñados con 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 futura sino en la medida en que logro aceptar ¿verdad? mi vida amor fati ¿verdad? y a su vez eh logro amar eso mi pareja no es la pasión de los primeros días cuando hace 25 años pues nos encontramos y etcétera si no es otra cosa ¿verdad? ha cambiado nuestros sentimientos pero nuestros sentimientos pueden ser positivos ¿verdad? pueden ser pueden ser esa especie de forma privilegiada de la filía ¿verdad? o esa forma máxima de la filía en el sentido de aproximación a otro ¿verdad? en que yo gozo al otro en que yo no solo que gozo al otro ¿verdad? sino que me complazco en hacerlo gozar en que quiero al otro en el sentido de de dar y recibir ¿verdad? de encontrar un equilibrio de de donaciones entre ambos ¿verdad? que poco tiene que ver con la con la pasión desaforada de del héroe ¿verdad? aunque el héroe repito no sea excluido de y tenga su lugar y tenga su proporción pero digamos entonces la felicidad está en esto ¿verdad? en hay elementos ¿verdad? por ejemplo el elemento estoico ¿verdad? habíamos dicho que el estoicismo es digamos esa fortaleza para yo poder enfrentar las negatividades y las agresiones de la vida que pueden ser terribles e imprevisibles ¿verdad? yo no lo puedo controlar yo no lo puedo ahora esa dureza esa posibilidad de que eso no me tumbe no me derrumbe no me no me inhabilite ¿verdad? me no descompense mis posibilidades de disfrute de la vida bueno es también un ejercicio sumamente complejo ¿verdad? sumamente ahora bueno la filosofía en definitiva ¿verdad? lo que nos enseña y nos enseña racionalmente ¿verdad? argumentaciones es la posibilidad de llegar a esa sabiduría de vida ¿verdad? que tiene todos estos elementos ¿verdad? por ejemplo mi capacidad de amar ¿verdad? y amar sin necesidad de de la pasión erótica desafurada de amar a los míos ¿verdad? de ser un sujeto político sano capaz de tolerar la la discusión la transacción política para evitar males mayores y crueldades gigantescas ¿verdad? es decir la posibilidad de no 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 ilusionarme ¿verdad? Freud también usaba muchas palabras de ilusión ¿verdad? como como trampa como y como contrapuesta a la idea de verdad yo soy y seré el que debo ser cuando me acepte a mí mismo ¿verdad? y mi vida y mis límites y mis posibilidades etc. no cuando viva elucubrando pues castillos en el aire y otro tipo de ficciones que no a nada conduce ¿no? quisiera cerrar con alguna preguntita final usted señora 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 provincial pregunte marianela también está dando la mano ah perdón marianela usted después tú marianela perdona bueno a ver creo que estoy sí no estoy estoy totalmente de acuerdo con como has planteado todo este tema del presente y bueno yo me había como claro de los límites que uno tiene en estos temas de filosofía pero sí en el tema de epicurio que era como un referente para ese tema del presente y de ese disfrute pero hay un punto Fernando que tiene que ver con el erotismo y que a mí me quedó muy 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 cercano cuando leí bueno ese tema de Octavio Paz de la llama doble sobre el erotismo porque va mucho más allá ¿no? de lo que pareciera ser una relación directamente vinculada a la pasión y incluso él lo relaciona con el lenguaje ¿no? como un nivel superior o un estado superior del hombre que va más allá de lo puramente instintivo y que rodea pues toda esa esa respuesta instintiva frente al sexo con pues con el erotismo con todo eso que conlleva el erotismo que va mucho más allá de la pasión y cuando tú hablabas por ejemplo en esta parte final de esa relación del presente con la pareja allí también hay erotismo o sea yo creo que es justamente y me lleva a la pregunta específica o sea el señor el señor Héctor habló del valor entonces ¿qué es lo que renueva el deseo? o sea ¿qué valores o qué otros elementos renuevan el deseo para que no se extinga en el momento en que no lo tienes ¿no? no hablabas de entonces ¿es ese presente permanente lo que renueva el deseo? eso con relación a lo del erotismo y una última cosita que se me ocurrió con el tema del estoicismo o sea ¿cómo evalúas este nuevo concepto que está de moda y que pareciera contrapuesto al estoicismo que es la resiliencia? y que yo no termino de entenderlo mucho pero que está muy muy dentro a lo mejor de esa fábrica de felicidad bueno yo 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 soy un enemigo a muerte de la psicología positiva ¿no? en principio me parece que de verdad es una etapa bueno el concepto de resiliencia sí es el concepto de recuperación de bueno tiene que ver con el concepto de duelo de Freud el concepto de de salir de una situación muy negativa muy destructiva de cualquier tipo psicológica o social etc y tener la fuerza y la voluntad y y el empeño de reconstruir pues mi vida ¿no? creo que ya el concepto de duelo era suficiente para y el desarrollo que le da Freud para pensar este tipo de fenómenos ¿no? en que uno se rehace a partir de una de un momento muy destructivo en la vida de uno ¿no? ahora yo creo que es una psicología muy ligada a qué sé yo pues al capitalismo a la gran industria a los medios de comunicación en el sentido del divertimento de los medios de comunicación inmediatista etc ahora sí bueno yo yo no yo no digo que esa digamos una figura arquetipal del del erotismo sería el don Juan por ejemplo el don Juan no tomemos ni siquiera el personal literario sino el don juanismo por ejemplo la persona que quiere reactivar siempre su la novedad erótica placer erótico etc frente vamos a decir el otro arquetipo de la pareja muy dura de ira la pareja que duró una vida y concluye una familia etc ¿no? bueno él dice paradójicamente ¿verdad? puede haber parejas felices es decir felices quiere decir en que en que la relación entre ambos no no excluye el erotismo ¿verdad? en el sentido de de elaboración bueno digamos en cierto sentido la palabra erotismo de de refinamiento de elaboración del del acto sexual meramente sexual meramente primario pero digamos que lo que priva en esa pareja no es eso ¿verdad? sino una cercanía ¿verdad? una la palabra filia es muy muy hermosa ¿verdad? es un amor es una amistad es una pero amistad no la tomemos en el sentido más prosaico de la palabra es un acercamiento afectivo que pues que es muy profundo de la pareja ¿no? en la pareja bien bien advenida por decirlo así ¿no? y repito que no excluye el elemento erótico ni ni todas las tácticas y maneras que se encuentren para reactivar la vida erótica etcétera ¿no? pero 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 es una forma de 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 tramitar el deseo distinto ¿verdad? dicho así como simplemente si el deseo es desear lo que lo que no tengo ¿verdad? en este sentido positivo de la pareja prolongada es desear lo que tengo yo quiero lo que tengo yo amo lo que tengo yo quiero que esa persona sea feliz y esa persona me hace feliz entonces bueno eso permite bueno modelos de vida más o menos plenos ¿no? no serán felicidades absolutas pero no es la aventura del Don Juan no es el refinamiento de Casanova no es el no es la aventura pero pero no podemos tener todo ¿verdad? y pareciera que la felicidad está más de este lado ¿verdad? la felicidad tiene que ver con una cierta temperanza ¿verdad? con una cierta dominio de sí con una especie de equilibrio con una especie de armonía no es nunca por lo menos no es no es no es su caso no es la locura no es la bohemia no es no es el alcohol no es la droga que pudieran ser modelos también de de vidas apasionantes plenas etcétera si digamos el modelo por ejemplo del artista romántico o romántico y que se prolonga en la vanguardia etcétera en que el artista es la gran aventura la gran desmesura la la gran locura también pudiéramos decir la gran aventura quizás estamos en otro plano aquí buscando más estoicismo más armonía más tranquilidad más más serenidad verdad este señor político seguramente es un señor bastante tranquilo que vota cuando hay que votar no es el Che Guevara en Bolivia ahora supongo que Che Guevara tenía su su estética o tiene su estética y su ética etcétera pero 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 digamos todo hay un cierto modelo de felicidad aquí que no 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 es toda la concebible verdad el aventurero el aventurero es un personaje muy 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 el Che Guevara pues digamos es una vida digamos apasionante muy cerca del delirio de la locura de la de la del afuero Pero pudiese ser valorado como alguien que lleva una vida deseable, apasionada, muy rica en matices vitales, etc. ¿Estamos más o menos? ¿Cómo me sale? Bueno, primero tengo que confesar que no hice la tarea, no leí. ¿Y por qué no leíste? Bueno, estoy en otra cosa ahorita. Pero sí hay, a ver, se podría decir que la filia es el objetivo final de la vida, me pregunto, ¿no? No solamente desde el punto de vista, o sea, con la pareja, sino también con el trabajo, con las relaciones con el mundo, con los hermanos, con amigos, compañeros de trabajo. Yo he encontrado algunas contradicciones. Pareciera que uno pudiera decidir cómo van a ser las cosas. Pareciera que uno ve la verdad de cuando era chiquito, de cuando uno era pequeño, hablabas de la infancia, ve la verdad, la aceptas, y dices, bueno, entonces la cosa no era como yo creía. Y, pero así, bueno, ahora la acepto y ahora sí. Eso yo creo que no es así. O sea, esto se me ha parecido mucho más a una clase de psicología que de filosofía. Y yo sí he hecho mucha psicoterapia y me he dado cuenta que uno no decide mucho las cosas. O sea, las cosas uno las siente, le aparecen, se le presentan. La ilusión, la ilusión, el deseo por algo que uno no tiene. Bueno, eso no lo quiero porque mi objetivo es ser feliz con lo que tengo. Y tengo que ser feliz con lo que tengo y así lo decido y así es. Y no es así. Eso es lo que yo creo. Entonces, mi pregunta era, una de las conclusiones que yo voy aquí es que pareciera que la filia es el objetivo final. O sea, la filia es como una armonía en general. Me pregunto si con la gente con la que uno convive, con la gente con la que trabaja, vuelvo a repetir lo mismo al principio, y que si eso es lo que va a llevar realmente a esa felicidad posible. Me gustó mucho la palabra filia. Es bonita. Entonces, filia sería igual a felicidad posible. Yo quería agregar que hay otra forma de amor. Él dice que los griegos establecieron estas dos formas, amorero y filia, que es lo que llama ágape. Ágape, ¿no? Ágape no es griego, ¿no? Es cristiano. ¿Qué es ágape? Amar a todo el mundo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cualquiera que sea. Lo evangelio dice, ama a tu enemigo. Él dice, los griegos ni siquiera hubieran entendido qué se quería decir con esto. Y esto es el gran aporte del cristianismo, vamos a decir, al humanismo posterior. El intento de amar la humanidad a la cual pertenezco. Sería una de las formas más altas de mi presencia en el mundo, de mi relación con el mundo. Yo me sacrifico en nombre de la humanidad, por ejemplo, en una guerra o de valores humanos que no son localizables ni siquiera geográficamente, etc. Bueno, esa es una forma de... sería la otra forma de amor. Por las tres grandes categorías de amor, el héroe, la filía y el ágape. Sí, bueno, el ágape ha dado en castellano la idea de fiesta, la idea de encontrarse para celebrarse, etc. Ahora, no, yo no digo que el psicoanálisis haga feliz, ¿verdad? Por el contrario, el psicoanálisis es muy duro, ¿verdad? Es decir, yo vivo de una ilusión que es esa novela de mi infancia, en que todo era más o menos bonito, en que todo era más o menos sensato, nuestros padres siempre son grandes personas, etc. Ahora, el psicoanálisis es doloroso, es difícil, es prolongado, es complicado, porque yo me resisto a aceptar esa verdad. No, mi papá no era un borracho, mi papá era un hombre alegre, divertido, exceso, mundano, la pasaba bien, un gran tipo. Lo que no quiero ver, ¿verdad?, es doloroso de ver, terrible de ver, y aceptarlo implica un año de trabajo sobre mí mismo para yo llegar a tumbar todas esas barreras que me traban, digamos, el vínculo con la verdad. Pero esa verdad cura. Esa verdad destruye la neurosis o la psicosis o la patología con la cual me estoy enfrentando al análisis. Es ella la que cura. Mientras yo mantenga la defensa. En ese mismo sentido, es que decimos que es aceptando mi verdad. Es decir, yo no tengo dinero, ¿verdad?, en este momento. ¿Qué puedo hacer, verdad? Es decir, soñar que alguna vez a lo mejor, quién sabe, voy a ganarme en algún casino de este mundo una ruleta, una cantidad inmensa de dinero, ¿no? Simplemente estoy asumiendo y asumiendo amorosamente, aún en ese caso, las circunstancias en las cuales atraviesa. No sé si eso del amor fátil era el... Yo amo mi vida porque no tengo otra vida. Hay esas experiencias psicológicas de que yo, por ejemplo, no cambiara de rostro, a pesar que sé que mi rostro no es nada hermoso. Es mi rostro, ¿no? Algo de esto, Nietzscheano, hay en el fondo de eso, ¿no? Soy yo, ¿verdad? Soy yo y solo yo, ¿verdad? Y mi hijo es mi hijo. Por eso ya he puesto el ejemplo con todos sus defectos, con todos sus problemas. No lo cambiaría por el muchachito perfecto con todas las virtudes. Bueno, ese amor a la vida, ¿verdad? A mi vida, a lo que tengo, a mi pareja, a mi... Es parte de un... De encontrar una felicidad, repito... Que puede ser muy alegre, ¿verdad? O sea, yo vivo bien, ¿verdad? Yo vivo... No vivo lamentando lo que no tengo, lo que no... Lo que perdí, lo que deseo y no consigo, etcétera. No hay amante más fervoroso que el amante rechazado. Y que desea eróticamente y furiosamente a una determinada dama o pareja que no tiene. Ahora... Es ahí el problema, ¿no? El otro señor más tranquilo con usa bata de casa y pantufla y demás cosas de esas. Bueno... Tiene una vida más rica en muchos sentidos. Más alegre, más... Más serena, más... Menos doliente. Ahora no se puede tener todo a la vez, ¿no? La pasión desaforada y... Y la pareja equilibrada, etcétera, ¿no? Pero entiendo que ya nos pasamos un ratote. Bueno, lean eso de Dios y de... Y de la muerte. Lo de Dios está muy bien. A mí me gusta mucho ese capítulo. Porque hay una síntesis muy... Muy... Bien hecha de la... Los posibles argumentos de la existencia de Dios. Que en realidad son tres nada más. De los razonamientos que pudiesen conducir a... A probar la existencia de Dios. Es muy buena síntesis, ¿verdad? Y cómo esos tres argumentos para él no son válidos. Son válidos lógicamente. Y por último, cómo la... El vínculo con Dios o la búsqueda de Dios es hoy a través de... De la fe. O de la desesperación, ¿verdad? Ahí que decía, la única forma de salvarnos es que haya un Dios. La única forma de salir de la desesperación... Es Dios, no hay otro. El hombre es ser para la muerte y eso lo limita... Ontológicamente, ¿verdad? No, 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 no... Ya verán cómo él trabaja la muerte tratando de dar... Una buena muerte. Puede haber buenas muertes también, ¿no? O mejores muertes. El mismo Montaigne lo dice muy bellamente, ¿verdad? El primer consejo es pensar mucho en la muerte. Tutear a la muerte. Ser confianzudo con la muerte, ¿no? Que no nos sorprenda de repente, ¿verdad? Porque a veces lo tratamos de olvidarla, de censurarla, de... Sacarla de juego y cuando llega, ¿verdad? Nos destroza, ¿no? No solo la propia muerte, sino la muerte del ser amado, ¿verdad? Él perdió una hija... De mi niña. Y por eso es un tema que él siempre ha tratado con mucha... En otros libros también con mucha fuerza, ¿no? Pero, digamos, en todo caso, el... Sí, el tema de la muerte nos interesa mucho porque... Dios es un pasaporte a la felicidad. En el fondo. Esto era, para el hombre medieval, un valle de lágrimas, ¿verdad? Un valle de lágrimas, el cual no valdría la pena ni siquiera ocuparse, ¿no? Y simplemente era un tránsito hacia una eternidad de felicidad o infernal o de dolor o de... Tortura. Bueno, con Dios está en juego mucha cosa. Si Dios existe... Las cosas son más cómodas. Hasta Sartre lo dice una vez. Pero bueno, Sartre era lo que llamaba un ateo radical. Este señor es ateo también. Un ateo muy cercano al cristianismo. Él ha mantenido mucho diálogo con sacerdotes, con... En el fondo no es una especie de... De contraste muy fuerte. Pero bueno, por favor, lean esos dos capitulitos y... Y lean el libro y les doy a la provincial y que lean también. Gracias. Hasta luego. Gracias, chao. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias.